El buen pastor, en verdad, en verdad os dijo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero que el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz y las ovejas las llama por su nombre y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, debe venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy la vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este retiro. También a estas las tengo que conducir. Jesús lo que dice es que bueno, que tenemos que escuchar la voz de él, escuchar la voz de él y hacer su voluntad, no hacer lo contrario. El que hace lo contrario ha venido a robar, a matar y a hacer todo lo malo, a asesinar, a destruir. Por eso yo les pongo esta palabra del Señor, porque todo aquel que no hace la voluntad de Dios, sino que se hace pasar por Mesías, como son esos dictadores, como es el caso de Fidel Castro, el caso de Raúl Castro, el caso de Hugo Chávez Frías, y en fin, de otros dictadores que hay más en la humanidad. Estos dictadores son desgracia a la humanidad porque estos dictadores no hacen la voluntad de Dios. Estos dictadores se creen que son dioses y no hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, no son ovejas del rebaño del pastor, de Jesús de Nazaret, que es el auténtico pastor. Son otras ovejas que, bueno, que hay que conducir al camino de Jesús de Nazaret, como Jesús también dice, que él también va a buscar otras ovejas, que son precisamente esas ovejas que no hacen la voluntad de él. Esas ovejas que no respetan al ser humano, esas ovejas que persiguen a los seres humanos cuando dicen la verdad. Esas ovejas que exilian a los seres humanos de su país, esas ovejas que matan, que asesinan, esas ovejas que ordenan que otros estén presos en la cárcel siendo inocentes. Entonces, claro, yo me refiero directamente al caso de esos dictadores que no hacen la voluntad de Dios y me refiero a todos los que obedecen a esos dictadores, por ejemplo, a los cubanos que están en Venezuela, que son castristas, que no fueron a contribuir con la paz en Venezuela ni la democracia en Venezuela. Fueron a destruir la democracia en Venezuela y a contribuir con la violencia en Venezuela. Entonces, a esas me refiero yo, a esas ovejas como esos castristas, cubanos castristas, que realmente lo que fueron a Venezuela fue a destruir a Venezuela, a contribuir con la violencia en Venezuela y no hacer que los venezolanos sean unidos, que haya una democracia, que haya un buen horizonte en Venezuela, sino hacer todo lo contrario. Entonces, Jesús de Nazaret habla muy claro. Yo soy el pastor y voy delante de mis ovejas y mis ovejas me conocen y me siguen. Y también voy por otras ovejas que no me conocen, pero que yo las quiero rescatar. Este es el caso, bueno, de estos dictadores, que Dios los quiera rescatar para que defiendan su iglesia, para que dignifiquen su palabra, para que den ejemplo, para que no hagan lo negativo a su palabra, para que no maten, para que no exilien, para que no tengan presos políticos, para que sean personas honradas, honorables, para que sean personas que no protejan el crimen organizado. Por eso la palabra de Dios condena a todos esos que no hacen lo que el Señor quiere, a todos esos que van por el camino contrario a Dios, a todos esos que van por el camino contrario a las libertades. No es el caso, bueno, en mi caso yo no condeno a nadie, porque yo no soy juez de nadie, pero viendo lo que pasa y siguiendo la palabra de Dios, siendo portador de la palabra de Dios y ejemplo de Jesucristo, si les digo que estos dictadores, Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez Frías y otros tantos más que hay en la sociedad, lo que hacen es destruir la dignidad de los seres humanos y no construyen. Y hay que construir por medio de la palabra de Dios. Yo les recomiendo la palabra de Dios, que lean la palabra de Dios, los evangelios, los cuatro evangelios, que practiquen la palabra de Dios y que hagan de sus gobiernos la palabra de Dios. Esto es una reflexión de Carlos Alberto Agostez Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes y de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Gracias por su atención, como siempre.